hola a todos sean bienvenidos espero y se encuentren bien vemos gracias a dios por un nuevo día hoy es viernes ya por la noche quiero grabarles vean ya puse tomatillo y cebolla para la salsa que preparo con chile de árbol y vean nada más el altero de trastes de este día de este día ayer compré uvas y las tenía aquí afuera ya ya las lave muy bien y vean más trastes por acá ya ya me preparé un cafecito por allá lo tengo ahí al lado del sillón acaba de venir carlita y me alegró mucho porque dije quiere decir que descansa mañana y que creen que nos trajo comida china pero le dije que su papá está trabajando igual pues lo voy a esperar para comer juntos brócoli con res creo que es con res o pollo no sé arroz frito y por aquí hay pollo glaseado posiblemente pollo con piña miren ay qué rico no sé si esperar a mi esposo o comer un poquito es que va a salir tarde bueno a lo mejor como un poquito de arrocito qué les parece que me he puesto a ver películas de luchadores de blue demon también como una serie de neutrón que es con con el actor wolf rubiskins algo así por eso me salen recomendadas estas películas porque me gusta ver de las películas viejitas me encantan me entretienen mucho pero miren de don eric del castillo ya mire una temprano que sale don eric del castillo de humanoide de robot esta fue la elegida de blue demon blue demon destructor de espías vamos a echarnos esta película pues ya es sábado ya vamos para el centro aquí ya estamos llegando a copel y enfrente está la tienda de gualdos le dije a mi esposo vamos a llegar también a gualdos a ver a ver qué miramos qué encontramos y de aquí ya vamos por la obregón es la calle principal ya les he contado mucho de esta calle es también carretera federal pasan autobuses traileros de todo y pasaron muchísimos traileros con combustible no sé si era diésel gasolina o petróleo simplemente y detrás por último una camioneta de la guardia nacional es que cuando hay tiempo le digo a mi esposo que lleguemos a las tiendas a dar una checadita y ahí les estoy marcando donde pasó la guardia nacional y ya vamos a entrar a bodega horrera ya llegaron las cosas de organización la vez pasada no había llegado nada así que vamos a ver qué me llevo fue muy rápido y ya saben que cuando vamos con el esposo pues todavía tenemos que salir más rápido aquí vamos saliendo de bodega horrera y esos locales son nuevos pizza hut apenas en diciembre hace un año que inauguraron fueron poquitas compras este día llegué a calimax y agarré esta cartera de chuleta de cerdo ya a ver si mañana o el lunes compro porque salió bien económica en 65 pesos y traje 2 litros de leche de la marca calimax que es leche entera muy muy buena en 21.90 y esto traje de bodega horrera tienen buenos precios los organizadores este lo agarró mi esposo este botecito lo agarré para Carlita para que lo traiga en su carro y ahora si traje queso oaxaca o quesillo de este de la villita porque la verdad que el de Lala ese sí de este tipo de queso no está tan bueno agarré mostaza ketchup esta leche para café y otra cajita de azúcar de dieta y también dos bolsitas de semillitas de girasol para mi güera y de gualdos agarré estas galletas en 25 pesos este aderezo italiano en 25 pesos y también este spray para tus muebles en solo 20 pesos y de la Moy traje almendra esta es para mi güera porque se le terminaron hace como dos días bicarbonato laurel que ya no tenía y cacahuate horneado este está muy bueno no trae sal no trae nada es natural pero horneado y fueron todas las compritas ya puse el cacahuate tenía un poquito y lo puse arriba es que está bien rico ya viene horneado así a puños me lo como y también no tenía la orella estos rasquitos son de mayonesa este de la James y este pues de la más famosa de la McCormick acaba de llegar Carlita con su esposo y los niños y en eso nos dimos cuenta que había un incendio pero no fue nada grave porque no llegaron los bomberos voy a echar el aderezo en ese frasquito que me trajo mi cuñada Marta de hecho también un aderezo que se terminó y como este no tiene dispensador el que compramos pues va muy bien ahí porque este tiene tapadera y se conserva muy bien Carlita le cortó el cabello a su papá y a su hermano también ya me voy a quitar estas botas porque están un poquito altas ya ya anduve toda la mañana ya son las 3 de la tarde me voy a poner estas bajitas es que no estoy acostumbrada a traer tacones listo ya más a gusto aquí ando en la torteada como siempre en la mañana le di un pan integral a mi viejo porque nada más había una tortilla aquí las extiendo con el bolillo le puse agua a la nochebuena sigue muy bonita esta la compré en ley vamos a hacer unos taquitos de pescado y camarón aquí hay camarón que trajo mi esposo y vamos a ir por el pescado vamos a pedir cazón vamos ahí se bajó mi yerno está muy cerca de casita vamos a comprar limones tortillas y soda todo lo demás ya hay en la casa dice Carlita que se baje el que trae más dinero aquí enseguida hay una una boutique que curioso verdad mariscos y boutique aquí está un asadero la farmacia aquí hay hotel y restaurante y acá está el Oxxo fuimos a otro Oxxo porque el que está más cerca de casa que está como a cuadra y media no había estacionamiento una taza de harina aproximadamente un poquito más ajo granulado páprica pimienta orégano una cerveza sal un huevo también pueden poner un poquito de polvo para hornear ya preparando la tempura o mezcla para capear el pescado y camarón como con media cucharadita de los condimentos una cucharadita de sal y hay que sazonar muy bien el pescado primero ponerle sal y pimienta para que agarre muy bien el sabor y la verdad que me encanta cocinar disfruto mucho hacerlo y más que es para agradar a la familia mucho mucho más en realidad que lo disfruto mucho y esta es una comida muy rendidora económica y rendidora puse un poquito de mostaza la verdad que si realza mucho el sabor y aquí tengo el tomate y el repollo para acompañar los tacos aquí les estoy mostrando cómo queda el pescado quedó delicioso tenemos los limones el repollo picadito tomate voy a hacer mayonesa con crema y pimienta y que no falte la salsa de su preferencia y claro para preparar los tacos pues las tortillas de maíz y vamos a integrar muy bien esta crema con mayonesa estos son de camarón la verdad que a mí así me gusta más de pescado primero la mayonesa con crema el pescado o camarón repollo tomate la salsa y que no falte el limón ya hace rato que tengo aquí los trastes la estoy pensando mucho pero ya ya los voy a lavar porque si está haciendo frío pero igual mejor prefiero que amanezca limpia la cocina aquí está el plato del flan me comí un pedacito ahorita ya guardé ahí en el refri ya quedaba poquito ya termine con los trastes ya retire las parrillas porque le vamos a dar una limpieza rápida a la estufa vean la grasa donde estuvimos friendo pues el pescado y el camarón para los tacos a secar los trastes me gusta ya que los lavo un ratito y guardarlos para que se vea bien despejado y no me gusta utilizar mucho desechable yo esos platos de plástico pues los utilizo para cuando hacemos comida que somos varios verdad porque hay que cuidar el planeta que mucha gente tira desechable pues nosotros no tanto me encanta ver cuando está la cocina limpia como les digo aquí hay mucha tierra pero que la cocina y el baño estén limpiecitos que tranquilidad levantarnos otro día y que la cocina esté limpia hasta pronto con el favor de Dios y muchas bendiciones para todos